La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Algeciras ha programado la visita a estas jornadas de Spueduca de más de 3.000 alumnos de cuarto de ESO, primero de bachillerato y ciclos formativos de grado básico y medio de toda la comarca, por lo que con el público en general acudirán a esta cita más de 4.000 personas interesadas en conocer la oferta formativa del campo de Gibraltar. En estas jornadas, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank Dualiza y la colaboración de la Junta de Andalucía, Hileró y Merlín Los Barrios, se podrá encontrar la oferta de formación profesional y de los grados universitarios que pueden cursarse en la comarca, contando con la participación de 26 centros educativos y cuatro instituciones universitarias. Además, estarán presentes también cuatro administraciones públicas que orientarán sobre la importancia de la AFP para el empleo y seis cuerpos de seguridad y de emergencia que expondrán el itinerario para acceder a ellos. Habrá 40 carpas en las que se encontrarán, entre otras, representaciones de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos, UNED, Campus Bahía de Algeciras, Cámara de Comercio e Institutos de Bachillerato y Formación Profesional. Además de la zona expositiva, se han habilitado dos zonas para exhibiciones, una para los centros educativos y otra para los cuerpos de seguridad y emergencia, así como una área deportiva del Colegio Los Pinos y un estudio de fotografía de la Escuela de Arte de Algeciras.